Su construcción inició en 2012 y hoy abre sus puertas. El Hospital Docente de Calderón se constituye en una de las obras más importantes para este sector y parruquias aledañas. Es la primera vez que en 40 años un presidente como el que tenemos ahora se ha preocupado tanto por la salud y principalmente por los más pobres. Estamos muy agradecidos de esta obra. Esta unidad de segundo nivel se divide en cuatro bloques en los que constan hospitalización con 156 camas, consulta externa con atención en 21 especialidades, investigación genética, laboratorio y terapia intensiva. Cuenta además con 15 quirófanos, 48 camillas adaptadas para emergencias, imaginología, rayos X, entre otros servicios. Iniciamos con consulta externa, este segundo hospital de esta magnitud tenemos que ir abriendo los servicios en función de que estos estén listos para el servicio público. Progresivamente se van a ir abriendo, tenemos la expectativa que para el 30 de agosto esté abierto el hospital al 100%. El proyecto se ejecutó con una inversión de aproximadamente 70 millones de dólares distribuidos en infraestructura y equipamiento. La obra beneficia directa e indirectamente a cerca de 500 mil habitantes del norte de Quito. Con este hospital aquí estamos más que gustosos y bien contentos de todas las grandes obras que se hacen aquí en nuestra parroquia. La nueva casa de salud empleará a 730 personas, entre profesionales de la salud y personal administrativo. Como hospital docente tendrá entre sus objetivos aportar en la formación de los nuevos médicos en etapa culminante de su carrera y prácticas pre-profesionales. El horario de atención será de lunes a viernes de 7 a 19 horas y de 7 a 16 horas los sábados en consulta externa. El área de emergencia tenderá a las 24 horas del día.